Bueno, este programa que va camino a 14 años recibió hoy a esta joven hermosa comunicadora llamada Carol Brito. Le pusiste un año más. Va camino a 13 años. ¿No es a 14? No, es a 13 años. Yo estoy explotado. Yo no aguanto más. Va camino a 13 años. No tengo fuerza yo. Miren, entonces en este momento queremos nosotros conocer y que el público dominicano y el público que está en Estados Unidos también sepa quién es la que se sumó al staff de comunicadores desde extremo a extremo. Esto no es una entrevista. Esto va camino a ser un fusilamiento. No, es un compartir entre compañeros. Ah, pues está bien. Pero como somos compañeros, hay confianza. Ella está aquí y vamos a conversar con ella. ¿Cómo te sentiste? Feliz. Te decimos una buena bienvenida. Claro que sí. Con cariño, sincero. Quizás sea el último día sincero. Ah. Después de aquí fuego. No me asusten, no me asusten, Michael Miguel. No, la realidad es que yo siempre he gozado del cariño de todo el que trabaja en Grupo de Medios Telemicro, desde la parte técnica hasta los talentos, desde el presidente de la empresa, el señor Juan Ramón Gómez Díaz. Y efectivamente sí, no me esperaba menos el recibimiento caluroso y amoroso de mis nuevas compañeras. Y espero, Michael, que siga siendo así. Mira cómo te mira la grandota. Ah, sí, Nilfa. Preparada. Nilfa, me mira un poco más. Y rara. Ella, al paso de camino. Ella mira así, amiga. Lo vamos a ir resolviendo, ella y yo, tú verás. Yo tengo una pregunta. Todavía no, porque espérate, porque... O sea, yo me estaba... Michael habló del recibimiento que le hicimos a Caro y nuevamente bienvenida. Sin embargo, se había creado una expectativa durante todo el fin de semana o la Semana Santa, el fin de semana de la Semana Santa completa, de la entrada de una nueva presentadora. Sin embargo, el lunes, cuando te esperamos, surgió la noticia de que, oh sorpresa, no llegaste. Sin embargo, a pesar de la excusa, te vimos en un programa de esta misma cadena, en la noche, como si nada. ¿Qué pasó? No fue un tema como, no se vio de manera profesional, un poco irresponsable de tu parte, el hecho de haber dejado al público esperando. Y como un irrespeto, incluso hasta para nosotros mismos como compañeros. Yo creo que es más irrespeto y más irresponsabilidad de tu parte, no averiguar y no cerciorarte el hecho del... Oye ahí. Yo me puedo explicar ayer a extremo extremo. Yo no estoy diciendo que no sabía. Explica, Caro. Te dijo aquí que tú tuviste una situación, pero a pesar de eso, no fue tan grave como para, en el transcurso del día, poder asistir y en la noche estar en otro programa donde se supone que no ibas a hacer entrada. No fue una estrategia, porque no es que yo no tenga conocimiento, es hasta una explicación que se le debe a la gente. No, por supuesto, el público lo merece. Realmente, en el día de ayer, yo bajé de Punta Cana, donde estaba, pues, gozando la Semana Santa en familia. Pero gozando. Y tuve, sí, sí, se gozó. Tuve un inconveniente con mi orejita derecha, creo que de pronto ahí se puede ver, que incluso le recomiendo a todas las mujeres que cuando tengan el orificio donde va puesto el aretico demasiado grande, pues, con antelación y con precisa rapidez, acudan a un médico para tomarse los puntitos, porque lo que me sucedió es que le di tanta larga a la situación que realmente la oreja se me abrió en dos, Michael. Te dolió mucho. En dos. Eso duele mucho, duele mucho. Entonces, sí huele, fue muy incómodo. Cuando regresé, que llegué a la capital, inmediatamente traté de acudir a un cirujano plástico, porque quería que realmente la cicatriz me quedara bien bonita, estéticamente hablando. Y entonces, lo que hice fue que puse cita, y la cita me la dieron para prácticamente la hora donde tenía que estar aquí, de extremo a extremo. Entonces, no quería posponer más el asunto, me dolía también, además, y pues, esa fue la razón para que no pude acudir. Ya en la noche tenía una invitación previa, era la primera invitada de este nuevo espacio de Grupo de Medios Telemicro, de Tumush por la noche, y como ya tenía mis puntitos hechos, pues, pude acudir sin ningún problema. O sea, que no hay responsabilidad de participar. No, aclarado el tema, ¿eh? Es importante aclarar. Aclarado. Fue el momento propicio para aclararlo. Fíjate que sonríe un poco, porque Michael dice, te dimos una gran bienvenida. Yo no le había dado la bienvenida a Karo. ¿Ay, por qué? Porque no me dejaron hablar. Ah, es verdad. Entonces, yo quisiera hacer dos cosas en una. Primero, darte la bienvenida al programa. Cuando sonó el nombre de Karo Brito entre nosotras, hay que confesarlo, lo hablamos entre cada una, y la verdad, todas estuvimos contentas y de acuerdo. No porque nos estaban pidiendo opinión, sino porque nosotros somos un grupo ya consolidado, que es evidente que nos llevamos bien, que nos respetamos en nuestro trabajo, y que tú ahora vienes, pues, adecuarte a nosotros. Que ya nos peleamos, nos dijimos. Sí, ya eso se superó, ya. Yo fui la coach vibracional de estas mujeres. Gracias. Me deben unos cuantos cuartos. Lo cierto es que ahora que llegas, pues, la gente tiene mucha expectativa al respecto. Se han hecho grandes expectativas. Las redes sociales en este momento están explotadas, y eso hay que decirlo, y eso me encanta, me parece que está súper bien. Ahora bien, ¿qué apreciación o qué opinión te merecen, o te merecemos todos tus compañeros en este momento, con el recibimiento y también con tus expectativas, antes de entrar al programa? Así es, mira, ya con Jenny Blanco, nosotros nos conocemos hace años, y hemos compartido escenario, hemos compartido espacio, hemos animado incluso en diferentes plataformas juntas, el señor Michael Viguel, que le debo mucho en mi carrera. Quiero en este momento, Michael, aprovechar y nueva vez agradecerte la oportunidad que me diste hace dos años atrás, cuando emprendí el proyecto de la Máxima Radio Show, que fue gracias a tu recomendación. No podía dejar de mencionarlo públicamente. En el caso de Nelfa y María Luisa, no había trabajado con ellas, pero pues conozco del trabajo de ustedes, de los espacios. María Luisa, yo he interactuado mucho con ellas, tiene una energía muy bonita. En el caso de Verónica también, que no estuvo hoy presente, pero también pues he visto la manera en que se desenvuelve. No vino porque estás tú, como tú llegaste hoy. Y yo entiendo, chicas, que las expectativas están bien altas, tanto como el público, siempre he gozado, Michael y chicas, de generar pasiones. Entonces, me gusta el hecho de no pasar desapercibida nunca. Hay gente que me odia, hay gente que me ama, y yo todo eso me lo disfruto porque lo importante es causar algo, impactar. Y yo creo que por eso a través de las redes sociales hoy están encendidas y eso es lo que se quiere, ¿no? Sí. Queríamos una persona que viniera a sumar al proyecto, que también viniera a poner el picantico, y pues esas cualidades y esas virtudes que me definen como talento. Así que gracias por el recibimiento y vamos a darle con todas. Claro, tú sabes que hay que saber ser en la vida principal y hay que saber ser contraparte. Hay mucha gente que no tiene esa virtud. Hoy aquí tú eres la protagonista. Y hemos querido tratarte como tal, Caro. Y como dije en un principio, has venido a sumar. Tanto así que tal como resaltó María Luisa, ha sido un boom en las redes sociales y estamos muy contentos por eso. Caro, se había hablado de la posibilidad de una entrada tuya anterior a este espacio de Extremo a Extremo, específicamente cuando en la producción él estaba encabezando el señor René Brea y comenzó la nueva etapa de Extremo a Extremo en junio del año pasado. ¿Qué tan cierto es esto? Quiero la verdad y nada más que la verdad. ¿Y por qué dijiste que no? Sí, ciertamente. ¿Y por qué no se dio? Sí, ciertamente. Vamos a hablar la verdad, ¿verdad? Claro, claro. Sí, sí, sí. El responsable de mi salida de aquí de Grupo de Medios Telemicro hace un año y medio, dos años, fue gracias al señor René Brea, que cuando entró, no sé en qué se basó, tomó su decisión, se le respetó, porque él vino a hacer sus cambios. Yo me fui, como siempre he estado de Grupo de Medios Telemicro, esta empresa que definitivamente me hizo como talento, me fogueó, me permitió grandes experiencias, como animar frente a 60 mil, 70 mil personas en un aniversario telemicro y también en las fiestas que son tradición, parte de la tradición de República Dominicana, la fiesta de Sembrinas. Y bueno, yo la verdad cuando me fui, me fui muy triste, fue inesperada mi salida, yo la verdad no me esperaba eso, más sin embargo me fui con la frente en alto y entiendo que cuando uno se va agradecida, pasa esto, me fui por la puerta grande y volví por la misma puerta grande. En esa oportunidad cuando se me llamó, creo que estaban haciendo como un tipo casting, invitaban a muchas chicas y yo la verdad en ese momento dije, bueno, si ya René, el señor Gómez y todos los productores con los cuales he trabajado en el Grupo de Medios Telemicro me conocen como talento, yo entendía que, no sé, en ese momento dije, no voy a participar y además también tenía los otros proyectos, estaba en la radio, la máxima, tenía también otro proyecto, en ese momento creo que estaba en el Mañanero, si no estoy mal, y sentía que iba a estar muy recargada de trabajo. Entonces en ese momento sí no lo vi, no lo vi como una buena opción, pero inmediatamente me dicen que el señor Juan Ramón me quería de vuelta, pues entonces tomé la decisión de pasar, de conversar con él y por supuesto de la mano de Miguel Alcántara, que es mi gran amigo, volver a Telemicro, de verdad que es una bonita experiencia. Mire, hacemos un pequeñito espacio y retornamos en segundos porque me toca a mí ahora hacer la pregunta caro. Ay, ay, ay. No, es una pregunta buena. Tenemos una llamada especial e importante y un poquito picante. ¿Quién habla? Yo soy dialéctico, creo en la dialéctica. Yo creo que la televisión que viene es una televisión profesional, con buen nivel de lenguaje, con un lenguaje más decente, más hacia la familia, hacia la sociedad. Yo creo eso. A mí no me gustó para nada, para nada me gustó que Acroarte, una institución, premie a alguien que diga cosas impronunciables, feas, asquerosas, vulgares. Un fracaso de Acroarte, lo creo yo. No lo voy a, no creo en eso. Me gustaría saber cuál es la visión de Carol Brito con respecto a esto que está dominando los medios enteros que para pegarse a una gente me bajan los pantalones, me sacan, yo quisiera saber cuál es la... No, definitivamente estoy de acuerdo contigo en que no se debe caer bajo para poder lograr un impacto, para poder lograr tu posicionarte, para poder... Muchas gracias. hacerte popular. Más sin embargo, Michael Miguel, debemos de ir de acuerdo a los tiempos, sin irrespeto, sin lesionar la sociedad. Porque debe haber un balance, pero hoy en día la apertura de los nuevos conceptos comunicacionales, por llamarlo así, han permitido que tal vez los talentos y las figuras se manejen de una forma más orgánica y dentro de lo orgánico supuestamente se dan este tipo de cosas. Mira que... Hermana, mire que lindo español exhibe usted. Gracias. Impecable. Gracias. Yo creo que nosotros no podemos llevarnos desde que yo ganarme par de view bajándome yo los pantalones. No. Yo no puedo bajarme los pantalones porque yo ofendo a la sociedad si yo me bajo los pantalones. Entonces, este programa y este canal tienen que tener un norte y ese norte es comunicación de calidad. No importa que tiene TVA, mi mire se ha vestido de caro, bellísima está ella, con mi mire nada más muchacha, porque tampoco somos de Marte, tampoco somos... Ahora, una cosa asquerosa y fea, yo no voy con eso. Estoy totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Yo no voy, incluso he vivido en la otra plataforma para la cual laboro, que le agradezco muchísimo desde su propietario hasta, por supuesto, los compañeros que tengo, pero, sin embargo, en algunas ocasiones he visto cosas, he visto tipos de vocabulario que yo misma lo he rechazado. Incluso, mis compañeras lo saben, hay reuniones donde digo, no hay necesidad de llegar a eso. Claro, eso no te hace o no te hace ver ante la gente como de no tener cierta coherencia, porque al final estás dentro del mismo esquema. Sí, por supuesto. Estás dentro de, incluso, has tenido la oportunidad de entrar a diferentes proyectos en base a eso mismo. No, 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 porque el tema... Violencia No, 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 el tema de la controversia va a depender, porque más sin embargo, yo en los casos que me he visto envuelta, ni siquiera yo lo he buscado algunas veces, son cosas que pasan, porque yo he visto que también hay controversias en torno a tú y Anelfa, has visto controversias también en torno a tus talentos, y tú no las has buscado, han llegado, y a veces uno tiene que asumirlas. Ahora bien, cuando tú hablas de violencia, yo nunca he respetado ni con malas palabras ni con mal vocabulario a nadie. Ahora bien, yo soy una mujer que se defiende, tengo una actitud, tengo un carácter, soy determinada y tengo un temperamento bastante fuerte. Michael, el que se mete conmigo, que espere y que respete. Y ahí entro yo, Carol, que yo no le cojo esa a nadie. No, no, no. Tú no vas a bajar a nadie. Y ahora si se metieron conmigo me encontraron. Claro, me parece muy bien y fíjate en la posición en la que yo me encuentro ahora que siempre me han tildado de tibia porque no me gusta meterme en controversias. Tengo amigos, inclusive, que me hacen la lucha eterna para que yo lo haga y hasta que yo no me sienta cómoda o no se metan conmigo porque eso es otra cosa, yo soy muy buena por las buenas. Mientras no se metan conmigo todo está bien. Te hemos visto en cierto tipo de situaciones involucradas donde te has defendido de manera muy elocuente y muy bien hablada porque no has dicho groserías a pesar de que has atacado de cierta forma para defenderte. ¿Sientes tú que ese ha sido tu talón de Aquiles y a su vez el beneficio en este que a pesar de ser tu país también porque tienes muchísimo más años que yo en la República Dominicana sigues siendo extranjera en mi posición a mí me cuesta mucho criticar política criticar personajes de la República Dominicana reconocidos o no porque siento que hay respeto a la patria. ¿Cómo sientes tú como profesional que te puede afectar y si es por eso la tasa de rechazo que has tenido? Sí, mira, tú sabes que cuando yo trabajé y labore netamente como presentadora y como comunicadora recuerdo en los años que estuve aquí en el canal uno evitaba Michael ese tipo de encontronazos con los demás ¿por qué? Porque por ejemplo en la opción 13.0 nosotros teníamos un segmento que se hablaba de farándula lo dirigía una persona experta en farándula y uno simplemente la acompañaba más nada. Esta apertura de los medios de comunicación actuales que no sé si han evolucionado o han involucionado pero son reales en la actualidad y hay que aceptarlo eso ha permitido que tu postura o tu posición cerca a algo provoque controvertido. Claro tenemos ya la famosa llamada tenemos en línea a alguien que quiere defender su posición y la razón por la cual ella no está aquí hoy Verónica Batista es por miedo que tú no viniste pero hola mi amor Vero que hable la Vero Verónica Batista viene a estar digo si si no está nerviosa exacto está hasta muda porque no la escucho está hasta muda y mira que hay que lo que tú tienes que tú metes tanto terror yo no sé mira donde se encaden esa lengua mi amor tan chiquita que soy has tenido la oportunidad de trabajar con Vero también con Vero con Verónica Batista en Tarim ah si en animaciones si en una oportunidad y se han llevado bien mira lo que pasa es que cuando participé con Vero en una animación que recuerdo que fue un diciembre si no estoy mal yo no la conocía ni tampoco ella me conocía a mí fue como primera vez nos presentaron pero nunca compartimos ella no vino hoy no vino hoy hablando de compañeras con quienes te llevas mejor en el programa Sin Filtro has logrado desarrollar alguna relación de amistad más allá de las cámaras fíjate has sido ahora si espérate Verónica hola defiende te dijeron que tú no estás aquí por miedo a Caro Brito mira Caro Brito oye lo que te voy a decir no fue Caro Brito que dijo no no fue Caro Brito aguanta aguanta si tú no llegabas hoy martes yo misma iba a hacer el casting ok ok Caro Brito pero de todas formas quiero darte la bienvenida te lo dije por privado que todas de forma unánime dijimos que sí sin pensarlo porque no queríamos ni gente novata ni gente bajista en su nido ni gente poco con producción y tú cumplías las expectativas así que siéntete bien y tente mucho cuidado que ahí estaba viendo en YouTube y te vi como cogiendo un puertecito y como que no ok bienvenida mi amor Verónica tú vienes mañana tú vienes mañana Vero sí claro ya que ella dijo públicamente que yo le cogí miedo ahora ahora no va a soltar gracias Verón gracias por tus palabras Caro iba a decir con quién se lleva mejor en el programa ah claro que sí mira increíble pero cierto con Denise Peña la cual éramos y se aman ahora en la opción cuando trabajamos en ahora nos amamos para que veas como es la vida y con Sandra Berrocal con Sandra tú vienes con ellas dos bye bye mañana a las doce hasta mañana tres horas por el quince las cinco mañana a las cinco